Hola, mi nombre es Claudio Aguirre Vergara, director de la empresa familiar Master Clean Service de Antofagasta, Chile. Comenzamos nuestra empresa hace 7-8 años en el área de la limpieza y trabajos de limpieza de vidrios en altura. Comenzada la pandemia, nos cerraron todos los contratos y tuvimos que reinventarnos. Así que tuvimos que ver que lo que hacíamos, invertimos algunos dineros que nos quedaban en algunos equipos y entramos en el tema de la sanitización y fumigación. Y para conocer un poco más de ello, entramos a YouTube para conocer y conocimos a Flavio y el método Ecoplagas. De ahí fuimos conociendo el tema de la fumigación, desde la facturación, desde cómo entrar en el negocio, cómo administrar, cómo presentarnos. Seguimos algunos consejos y acá estamos, fumigando hace 4 o 5 meses y nos ha ido bastante bien. Hicimos, bueno, tenemos nuestras tarjetas de presentación, tenemos credenciales para cuando llegamos a alguna instalación, mandamos a hacer lápices, en fin, libretas, todos los productos que también regalamos a nuestros clientes luego de nuestros servicios. Como hacíamos trabajo de limpieza, también el método Ecoplagas nos abrió un poco la mente y el mismo personal de limpieza en edificios ahora lo hacemos en el control de plaga de palomas. Así que toda la implementación de altura perfeccionamos a la gente que trabaja con nosotros y ahora hacemos el control de plaga de palomas en techos, en edificios, en hogares particulares, en fin, para ahuyentar a estos animalitos que producen infecciones, malos olores, fecas en los techos, en las paredes y pueden provocar algún daño al ser humano y a las mascotas del hogar. Así que con el personal también nosotros hicimos curso de manejo de sustancias químicas. Así que estamos adentrándonos en este mundo de la fumigación que nos ha servido bastante. Así que como familia, como empresa, nos ha servido bastante el método Ecoplagas. Lo recomendamos a la gente que quiera invertir, que quiera conocer este mundo de la fumigación. Conocer el método Ecoplagas le va a servir muchísimo. Vea sus videos, siga los consejos de Flavio porque les va a servir. Nosotros los hemos seguido, nos ha ido bien y cada día estamos perfeccionándonos a través de nuestra empresa con la implementación de seguridad de la gente que trabaja con nosotros, uniforme, productos de buena calidad. Siempre, siempre es entregar un buen servicio porque eso es lo que finalmente lo que le interesa al cliente. No qué producto técnico, qué producto químico usamos, sino que sea un buen servicio. Los resultados, eso es lo que quieren. Así que saludos desde Antofagasta, Chile y estamos muy agradecidos de Flavio, de sus videos, de sus consejos y queremos más, queremos conocer más información, queremos conocer más videos y también nos agradaría dar a conocer nuestra experiencia, la cual ha sido bastante buena con un servicio muy bueno donde tenemos un canal de YouTube y estamos en todas las redes sociales. Así que muchas gracias y muchos saludos.